... ...almaclara es un proyecto que tiene muchas líneas de trabajo... ...entonces tenemos la orquesta de cuerda almaclara Inés Rosales... ...que es como nuestro buque insignia ¿no?... ...que somos 16 instrumentistas de cuerda... ...eso también me interesa mucho recalcarlo... ...que es una orquesta de cuerda que también tiene un repertorio... ...que está mucho menos explotado... ...que también queremos sacar a la luz... ...y de ahí nacen otros proyectos... ...como pueden ser el Cuarteto Solista... ...que es dos violines, viola y violonchelo... ...y después tenemos proyectos pedagógicos... ...proyectos como elmaclara Literaria... ...en el que fusionamos música y literatura... ...siempre tratando de acercar esa música clásica... ...a todo tipo de público... ...porque una idea que a mí me obsesiona un poco... ...es que quizás la clásica está un poco alejada... ...del público en general ¿no?... ...que hay gente que piensa que a lo mejor es como muy elitista... ...o que necesitas entender mucho... ...para poder apreciarla y disfrutarla... ...y yo creo que es una cuestión de emociones... ...entonces pienso que a través de la literatura... ...o a través de... ...no sé... ...la danza o el flamenco... ...que son cosas que tenemos como... ...más cercanas y que sentimos más nuestras... ...podemos llegar a comunicar... ...lo que al final queremos transmitir con nuestra música... ...que son esos sentimientos. Alma Clara viene de Alma Mahler y Clara Schumann... ...que son dos de las mujeres de la historia de la música... ...a las que rendimos homenaje... ...ambas son esposas de grandes músicos... ...como son Robert Schumann y Gustav Mahler... ...y a la vez eran grandísimas músicas ellas también... ...porque Clara Schumann por ejemplo... ...era una pianista virtuosa... ...con nueve años se había recorrido Europa tocando el piano... ...lo que pasa es que luego se casó con Schumann... ...tuvieron ocho hijos... ...y esto después pasó un poquito... ...a segundo plano la carrera pianística... ...y Alma Mahler igual... ...ella también era una excelente compositora... ...y tenían de hecho una cláusula matrimonial... ...con Gustav Mahler... ...que le hacía descartar la idea de ser músico profesional. Hay muchísimas mujeres a lo largo de la historia... ...que en la oscuridad o en ese segundo plano... ...han trabajado muchísimo... ...y por ponerte un ejemplo... ...la segunda esposa de Johann Sebastian Bach... ...Anna Magdalena... ...fue la que transcribió la obra de Bach... ...cuando él ya casi no veía... ...se quedó ciego... ...y ella era la que le copiaba su obra... ...entonces si ella no hubiera realizado ese trabajo... ...no nos habría llegado a nosotros... ...el legado musical de Johann Sebastian Bach... ...afortunadamente hoy... ...prácticamente todas las mujeres tienen acceso... ...a orquestas profesionales... ...cada vez va habiendo más directoras de orquesta también... ...que antes no se veían tanto... ...y creo que en ese sentido estamos... ...logrando muchos avances... ...pero tenemos que seguir reivindicando nuestro lugar... ...por supuesto. Alma Clara acaba de cumplir nueve años... ...y ha logrado consolidar una trayectoria sólida... ...sobreviviendo a una época de crisis... ...este es el presente... ...el futuro como el de todo proyecto cultural... ...una incógnita. Nuestra idea es ser... ...una orquesta estable... ...ser un referente... ...y una realidad del panorama cultural en Andalucía... ...y por supuesto a nivel nacional... ...como meta pues poder seguir funcionando como orquesta... ...y poder seguir viviendo de la música clásica... ...que al final es nuestra pasión. ¿Cómo se puede vivir en... Gracias.